y la guerra fría por lo derecho de televisión de la liga 1 betson sigue escribiendo más capítulos ya les contamos de todas las pullas que se lanzaron entre la federación peruana de fútbol y los clubes nacionales de la amenaza por parte del máximo entre el fútbol peruano de la conferencia de prensa del viernes pasado de los ocho equipos firmantes con gol perú luego de la medida cautelar en favor de la federación y contra los contratos firmados de los equipos peruanos con el consorcio también les informamos de la investigación agustí lozano y el objetivo de la federación por organización criminal debido a la venta irregular del derecho de televisión con 11 90 sports luego de esto el propio lozano declaró que los equipos peruanos participarían en torneos internacionales pero que no podrían jugar en la liga 1 y serían respetar sus derechos de televisión otorgados por los mismos clubes en el 2019 aunque sea yéndose al tas ante esto último el abogado especialista en derecho deportivo julio garcía habló de quién podría ganar en una posible demanda en el organismo suizo yo creo que el tema de que la titularidad de los derechos de televisión le corresponde a la federación peruana de fútbol es inobjetable el consorcio más allá que distribuya contenido de fútbol o transmita todo lo que fuera en realidad no pertenece al ámbito deportivo no está obligado a ir al tas y un fallo de tas no le resultó conmigo salvo que expresamente se someta a la condición como cualquier arbitraje según lo que yo entendí es la federación la que directamente va a explotar los recursos y a partir de ahí yo lo que entiendo es que se va a generar contenido y lo que le van a dar a los que transmita por ejemplo directv es el contenido ya hecho no es que te doy los derechos para que tú veas cómo lo transmite la federación no puede pretender que va a ir para adelante como un tractor también hay clubes involucrados del otro lado si creería que ha debido gestionarse de una mejor manera todo el conflicto y eso no ha pasado de lo que yo veo hay una posición sólida en la gestión de los derechos de televisión por parte de la federación guste o no por lo escuchado queda claro que a pesar de que los clubes peruanos perderían los millones de dólares ofrecidos por el consorcio gol perú la federación tendría todo para ganar este litigio aunque vuelvo a recalcar gol perú no se irá seguirá pasando los partidos de la liga 1 porque la federación no vende ya exclusividad los partidos directv nativa willax latina o quien sea todos podemos adquirir los derechos de televisión para pasarlos por nuestras plataformas porque otra cosa que se llegó a conocer es que las empresas que decían comprar los derechos no es que van a poner sus cámaras full hd 4k en los estadios no la federación es la que pondrá las imágenes de los partidos y se las ofrecerá a las empresas que la venda es decir habrá una televisora matriz de la federación y de allí partirá a los demás así que los que pensaban que con direct y veríamos la liga 1 como se ve la champions o el mundial chape en su silla porque se cansarán de esperar y los que se alegran porque habrán nuevos narradores y comentaristas le dejo con la respuesta del asesor legal de la safab johnny baldovino eso es lo que la gente no entiende acá y el problema es que el único perjudicado va a ser el fútbol peruano leo con pena y tristeza redes sociales donde dice se acabó con el monopolio de gol perú de volver y la empresa nueva que va a venir no va a cobrar y no va a poner periodistas y así y vamos a calificar el servicio por los periodistas que estamos mal no porque todos son profesionales todos viven del fútbol y en el perú todos los periodistas los conocemos los que hoy están en un lado mañana para nosotros por ahora la federación no ha oficializado nada porque como siempre todo lo hace en silencio entre gallos y medianoche al caballazo lo que salga pero es lo que defiende varios ya los quiero ver el otro año no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao el vídeo chao